Voy sin nada más, como raramente, raramente yo sueño, la culpa es mirar Yo sé que, sé que, tengo que, tengo que, ofensar tiempo, gasto, trata de sobrevivir, y mamelo Estoy presentando, profesando lógicamente, ligeramente para toda mi gente Que están presentes, escupiendo como nada, que se dé más diferente Me tened a discriminar, esto ya carece Vamos pa' adelante, el estilo bien brillante Empecé como carbón, la presión me hizo un diamante De adelante para frente, nunca pares de ser consciente Tu ambiente que está enfrente, controlado por tu mente Como previviente por el mundo voy Como los días doy gracias a Dios Por mis ancestros Gracias a ellos Aquí estamos Y no nos vamos Somos muchos, estamos armados Hasta los dientes con palabras inteligentes Represento los que estamos hartos de la porquería De poder vivir en paz Por eso continúo retirarme jamás Radial manera De continuar mi saga Exploro mi alma y no la vendo Es fiesta, listo de nuevo pa' ruedo Envuelto de seguridad pa' colocar palabra Como freestyle en la batalla Astoplando ritmo Contra resto lo que resto Cada palabra rápidamente penetra la mente Sin miedo Yo veo el universo de muchas maneras Mentiras no creo Les doy distancia Luego les lanzo la lanza de la enseñanza Creada por un Dios Que nos hizo a su semejanza At the start From the domination of the Slavs To become the word we use today Aslave Mulitz Robb No hay un sistema de cheques y equilibrios Because the regulators, Supercorp They stay on our pinchy libros No es un acto, una película o un juego Es una cruda realidad Surreal El cómo se han quebrado estos sueños Y hemos dejado de... Aquí separan a los niños de los hombres A políticos de guerrilleros Lealtad y sin dar nombre Si no hay respeto hay desconforme Entre los que hablan, los que ladran Esto lo defiendo Un salvaje guerrillero Así como Cuauhtémoc con mi raza Primero aquí me quedo Enamorado de las calles Así como si fuéramos Con la luz adentro me mantengo Lo tengo, lo siento Lo digo, comprendo Que este es nuestro momento Siguiendo por nuestro camino Alcanzando si ese destino Impulsando solo esas ideas Con mis puños a plazos sentidos Ya llegó el mero vero Dub T el guerrero El apoyo de Merit Echando gritos a los cielos Está en juego La pasión Es la canción Unido siempre Nacido por nación Esto es un plazos sentidos Esto es un plazos sentidos Caminando en la calle 3 de la mañana Caminando en la calle Como un fantasma en mi sistema Boy of love Cucu ya no vive aquí Regreso Es un nacimiento Una semilla esperando Mejo un pensamiento Mis brazos como alas En la lluvia y en medicina Para un corazón enfermo Lleno de amor enfermo Y I don't trust And you don't trust And you don't care Together we care Hawkins Buster Sick love Lleno de amor